Vaya tela, se hacía tiempo que no jugaba a este macho Bueno, vamos a darle un poquito de gallita He desenviado este tuit Tuit, 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 tuit Vale Ay, qué locura, eh Venga, vamos Vale Chico, no entiendo por qué en Twitter me sale el directo del Hardline Si estoy haciendo ahora directo de... Espérate, ahora me sale del Randall Mondai con la imagen del Battlefield, chico Es alucinante No sé si es que tengo que guardar alguna cosa No lo sé, eh Es una verdadera locura esto A ver ¿Ves, macho? Es súper raro, tío O sea, el lanzo... Lanzo... Del Randall Mondai el 26 Chicos, yo no lo entiendo Eso tengo que mirarlo porque cojones me pasa Ah, qué calor Bueno Y decirme si se está escuchando bien Si va todo fluido Me vais avisando, eh Vale, por favor Me vais a ir poniendo mensajitos De que se vea todo bien Que hace un montón Que no hago ningún directo Y menos del... De Division No lo entiendo, tío ¿Por qué cojones se me ve con Delay? Bueno A ver, creo que había que coger... Veo que necesitas mejor equipo Creo que necesitas mejor equipo Bueno, pues sí Hace bastante que no juego No tengo ni idea, eh De dónde me quedé A ver Sí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Bien suministros Bien suministros Joder A ver A ver Tutururú A ver, vamos a ver ¿Por dónde tenemos que movernos? Oh, ven aquí Ven, ven Extraño Uy, no sé qué me has dicho Pero... ¿Seguro que lo tengo? ¿Esto qué es? Magnum Lo podría vender Pero no me interesa Bueno Eh... Oye, pichones Qué calor hace Qué calor hace Bueno Ir comentándome Sonidos Imagen Se ve todo bien Por favor Que hace un montón Que no juego Decirme si se ve todo bien A ver Creo que por aquí No había nada Eh... Tiro pulse No amenazas Capitán Benítez Joder Hemos encontrado Un explosivo Improvisado En el subsótano Creemos que ha salido Por un túnel Que hay Vale Centro de cuarentena Tiki, 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 tiki Hola Protocolo de cuarentena Creo que es la misión ¿No? ¿A dónde voy? Sí, joder macho Cómo me gusta este juego Tío, qué pasada Abandonando área de misión A ver Pero si me están marcando Por aquí ¿A qué cojones Me dices tú que no? Venga Vamos, vamos Ven aquí perrete Cómo me gustan los perretes Bueno Ya estamos aquí Guay, bueno Me acordaba yo Guay, los locos Los locos ¿Me estáis hablando por detrás? Lol 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 Madre mía, chaval Buah No te metas conmigo Hijo de macho ¿Y estos por qué son tan fieros? Nada, tampoco son mucho ¿Qué tienes que hacer? Oh Lol No se me matará la tía Recarga, 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 recarga Uf, qué locura O sea, nota que hace la hueva que no juego Venga Vamos a empezar a recoger Mierda A ver, a ver A ver que me he soltado Hola, mi amor ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No, pues me acaban de dar un poco Para el pelo ¿Sabes? Así que bien, bien, bien Del todo no estoy A ver, ¿y ahora por qué cojones me marca para allá, tío? Ah, ¿por qué me he debido de acabar esta? Hostia, no lo entiendo, tío Tengo que volver otra vez a ver Cómo cojones se juega esto, tío Porque voy perdido Un puto asesino de perros, tío ¿Pero qué es esto? Estoy enfermo Venga, sepules A ver, venga Proteyete Vamos por aquí Hostia, no me suena nada He entrado yo por aquí, tío Alguna vez Vale, aquí están los malotes Vamos a protegernos Vale, ahora que se vayan de espaldas Y... ¡Ves, en filo! Vale Vale Vete, 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 vete No te escondas Recarga, George Recarga, George Vale Uf, 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 uf Uf, uf, uf Uah Que tensión, chaval Estoy poniendo súper nervioso, eh Me he gasto mal a la cabeza Mejor les espero porque, joder, me van a dar pa'l pelo A ver dónde estás Wow, 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 wow A ver A ver A ver Ah, llevaba mochila, tío ¿No le estoy dando? Vale Ah, que te piensas que estaba por ahí, eh Pagarán por esto Pagarán por esto Es que se me va un poco el arma, tío Autorización de misión Venga Recoge, recoge, recoge A ver qué me han dado, tío Uf Venga, vamos Y esta puta misión, tío ¿Dónde me llevará? ¡Honda! Dos perretes ¡Bajarraco! ¡No te doy! Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Dios mío! Está bien, señora ¡Nada más que basura inútil! ¡Lol! Venga, a ver Muchas amenazas, eh Tenemos aquí A ver Este es un poco Vale 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 Venga Salir, salir, salir ¡Lol! ¡Venga! ¡Muestra te! A la que sois rojos de mierda ¡Hombre! ¿Quién me ha disparado, tío? Venga, vamos, 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 vamos Vaya, creo que me voy a ir a por él, eh ¡Hola! Está sola Vale, voy a coger el moradito este que me han soltado Que está bastante bueno Vale, a ver ¿Qué es esto? Venga, unos guantes de mierda ¡Hostia! No Me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir No forma parte de mi misión Venga ¡Hola, moreno! ¿Qué tal está? No hace falta amenazarme Oye, que tampoco te he dicho nada Solo El perrete ¡Hola! No, tranquilo, tranquilo Esa gorra me mola Aquí tengo algo Aquí tengo el puto eco ese, tío Que me dio tantísimo mal Sí, ¿no? Es este que me dio tanto mal Sí, sí, justo, justo, justo ¡Oh, pasa, pasa, pasa! Pasa de este eco, tío Que me pongo Un ton nervioso, eh Venga, cien balas, tío Tengo que volver Nadie está buscando problemas Ni yo Venga, tira pulso ¿Tenemos malotes? No Nuevo objetivo Vale Eh... ¿Dónde están? La ciudad se ha ido al carajo Vale Te hemos... ¡Lol! ¡Wow, wow, 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 wow! Bueno, espérate, espérate Que vienen ahora los rojos, ¿sabes? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Dónde estás? Recarga y tira un pulso, tío Vale Vale, esta misión está cumplida Vale Venga, vamos a recoger un poquito A ver si me dan balas Sí, yo creo que sí Venga, recoge balas Recoge balas Recoge esta mierda del suelo Coge esto, tío, no dejes aquí nada Vale, recoge balitas Recoge, a ver Escúchame, escúchame Escúchame, amigo Vale, hemos cogido ¿Qué pasa? Que había tecnología y me la estaba dejando ¿Qué? Hostia, qué parguela Vale, cujo, quita, que te vas a quemar Vale, recoge, recoge Venga, de puta madre, estaría completada Venga Macho, no me acuerdo de nada, eh Hostia, si tengo que volver a meterme caña, tío No me acuerdo de nada Pero cómo me gusta este juego No sé si lo había dicho alguna vez Venga, a ver Tengo la mierda hasta del eco Creo que tengo que... Hasta ahí tengo que irme, loco Bueno, pero... Creo que tengo la posibilidad de ir... Ah, vale, sí O macho, no me acuerdo de nada Venga, vamos ahí A ver si ahora lo puedo completar Decidme, por favor Ponerme en comentarios si se ve bien Si sobre todo mi imagen va en concordancia con el sonido de la web Porque he actualizado el OBS después de la hueva que no jugaba Y no hacía ningún directo Y me gustaría ver si lo estamos viendo bien O lo estáis viendo bien correctamente Quiero ver si los FPS también van fluidos Sí, 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 a ver Vale, misión cumplida Vale, ve a prisión franco Me vamos a recargar Genial Vale, a ver ¿Qué mierda es... Tenemos un problema ¿Por qué tenemos un problema ahora? ¿Dónde? No, a mí tampoco A ver, ¿qué hay que hacer? Venga, ahí seguro que me mandas a mí Vale, a ver Tenemos tarea de fabricación Tiki, 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 tiki A ver Estas misiones Joder, macho No me acuerdo de nada A ver A ver Si tengo todo hecho Centro de cuarentena ¿Esta es la que me pide? ¿Esta es la que me pide hacer? ¿Esta es la que me pide hacer? Vale, sí Necesito que contactes con el comandante Héctor En el centro de cuarentena Héctor como mi hijo Como me gusta Hay 80 civiles Pero uno ha desaparecido Venga Parece que estaba improvisando un explosivo Necesito que eches un vistazo Venga Vámonos para allá No va a esperarte para siempre Tengo todo lo que necesitas Vale, pues de momento no quiero nada Eh... ¿Qué me ofrecía este? ¿Este? ¿Este? Investiga los lugares marcados ¿Qué estás buscando? Vale A ver ¿Qué coño me ha marcado ahora, tío? ¿Este? Vale Tengo misión Misión Capitán Misión Ah, me ha marcado Eliminio y busca Eliminio y busca Joder, ¿no acabo de hacer esto? No puede ser No puede ser Eh, no puede ser, tío No puede ser Centro de seguro de cuarentena Voy a... Oye, me voy a hacer esa, eh Tiene que... Tiene que ser eso Joder Tendian ¿Cuál es esta? Ah, pues no, no, no Hay que hacerlas también Sí, busca y elimina Vale, pero primero me voy a hacer esta Me voy a hacer esta porque yo lo valgo Que sí, venga Necesito que contactes con el comandante Héctor En el centro de cuarentena seguro de Tenderloy Con el comandante Héctor Hay ochenta civiles Pero uno ha desaparecido Parece que estaba improvisando un explosivo Cuidado, sabéis Necesito que eches un vistazo Venga, vamos para allá Vamos para allá Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Hostia, ya empezamos con los malotes No, pero no forma parte de mi misión No forma parte de mi misión Tira un pulso Vale Vale, 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 vale Venga, vamos, vamos, vamos Oh, mierda Esta cosa está a punto Dios mío Agente Agente, ¿estás bien? Agente Saca a todos los que puedas del edificio Gua, la chaval, qué guapo Mega go Saca a todos los que puedas del edificio Hola Se detectan señales de vida Oh Dios Había ochenta personas ahí Cielo santo Oh, cómo salgo, tío Cómo salgo de ahí Centro de cuarentena Hay Rikers en camino Hay Rikers Vamos, vamos, vamos Espera que me estáis ya volviendo Me estáis poniendo loco el Twitter ya Advertencia Venga Vamos a ver Oh Le he dado, le he dado o no le he dado No me tires granaditas Que no me apetece Ah, están detrás, joder Si es que Le estamos oscuro De un franco, tío Gua ¿Moraos? Gua, ya verás tú Me van a dar pal pelo, eh Gua, 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 gua Gua, gua, gua Venga, venga, venga Coño, recarga Que siempre me haces igual Venga, recarga, recarga, recarga George Me quede un poquito de vida Vale ¿Tengo a alguien por detrás? No Vale, 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 vale Ya está Venga, sal, sal, sal Y coge balas Sal y coge balas Sal y coge Que susto me ha dado Recarga Vale Vale, coge balas George Coge balas Advertencia Enemigos dirigiéndose a tu posición Vale, lo veo Vale Gua A volar Agacha, 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 agacha George Vale Vale Ya está Un verde Un lolazo Lol La medida Venga, este fuera Fuera, que te quemas Que te quemas Que te quemas George, que te quemas Jodo Me está Me estáis poniendo fino Oh, de macho Que tensión De pan Está ya A ver, ¿dónde están? Venga Fuera Fuera ¿Dónde estáis? Vale, te veo, te veo, te veo Te veo y vas a caer Te veo y vas a caer Venga Fuera Agente Necesitamos averiguar Qué coño está pasando Registra eso, Rikers A ver si encuentras algo ¿Cómo cojo eso, tío? ¿Cómo cojo eso? ¿Cómo subo ahí? Vale Leche, que no podía subir Vale 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 Joder Putsos smartphones Aunque sea imposible llamar a nadie La gente sigue cargando con ellos Routes ha conseguido reactivar bastantes torres de telefonía A lo mejor nos sirve de algo Venga, vete, 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 vete Trae ese teléfono a la base de operaciones, agente A lo mejor Routes consigue sacarle algo útil Me ha estado preparando un cacharro para análisis de información táctica y es hora de usarlo Mierda Vale Les estábamos dando una buena tunda a los Rikers y a las demás facciones Sabía que contraatacarían, pero, no sé, pensaba que los veríamos venir Vale Venga Gua, chaval, como me pongo de nervioso en el juego, ¿sabes? Joder, pero me gusta, eh Joder, si hacía tiempo que no he jugado, mancho Tengo que hablar con el Miriacor a ver si Vuelvemos atrás a jugar Porque este juego me gustaba mogollón Vale, creo que tengo No ¿A ti qué te pasa? Nada, no me pasa nada, tranquilo Solo estoy un poco nervioso ¿Pero qué coño haces tú ahí? Mira el Miriacor que se acaba de conectar Venga, vamos, 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 vamos ¿Cuánto tiempo sin verte? Asegura los suministros Vale Ponte un poquito aquí Vale, solo tengo dos Vale, solo hay dos Vale, solo hay dos Vale, se me va, se me va, se me va Joder, macho, qué puntería tiene el rojo Vale, ya está Venga, arriba 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 Vale Recordatorio Recordatorio, madre mía No lo he podido leer Este está jodido, ¿no? Este tiene pinta de estar jodido Ven con papá Papá te curará Uy, esta no sé si llega Esta no sé si llega a comerse las uvas Venga, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vale ¿Dónde? Es que no tengo ni puta idea de dónde estoy yendo Vale, ya está Alcanzar nuevo objetivo Ah, vale, 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 vale Está Joder, macho, por dime que vuelva a la base, coño Y no me hago el puto patarile Qué locura, macho Venga, a ver cómo va Recarga Joder, se hacía tiempo que no venía aquí dentro Tengo algo en el alijo Ah, pues tengo, tengo, tengo A ver, son cosas de inventario, pero no A ver Vale, luego me hago limpieza Vamos a hacer un poquito la ruta que hacía antes Que creo que era coger piezas por aquí ¿Y esto qué es? ¿Esto es nuevo? ¿Unidad canina? ¿Y estos quiénes son? Vale A ver Sala de control ¿Dónde anda? Área de tecnología Esa forma de combatir en el consulado Los de NLMB salieron por el Seguro que también tienes cosas que hacer Adiós Uy, que lagazo me ha pegado ahí Vale Mira, herramienta de la buena ¿Y dónde coño me manda, tío? El mejor equipo ¿Me manda? Es que no sé dónde me manda Buah, estoy perdidísimo, eh No me entero de nada Estoy perdidísimo, eh No me acuerdo de nada Estoy haciendo un poquillo la rutilla Hasta que hacíamos Cuando jugábamos De continuo A ver Vale, vale, vale Me acuerdo que aquí estaba ¿Qué es lo que quieres ver? Este es el de las Ah, este es el de las recompensas Vale, 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 vale A ver ¿Qué coño me daba? Spray Gorro de asedio Anda mía, qué bueno ¿Cómo me la quedo? A recuperar Vale De Sprinter Cell Oh, qué bueno, tío Pantalones de asedio De Sprinter Cell Oh, cómo me mola, tío Camisita Zapatos de Sprinter Cell Buah Vale Esto de momento no lo quiero para nada Estas armas no las quiero para nada Muchas gracias Coge esta de munición Este creo que era granadas y tal Venga Y creo que aquí abajo Me manda ahí abajo, ¿no? Y aquí abajo ¿Qué cojones hay aquí, tío? ¿Pero esto qué es? Puf, macho Qué perdidísimo que voy, eh ¿Por qué no corre aquí? Ah, es como si entráramos Por aquí, ¿no? Aquí hay Hostia ¿Esto es bueno o malo? ¿Qué es esto, tío? Verlo para creerlo A ver ¿Ya puedo entrar? Agente Bien Dirígete al centro de operaciones tácticas Que Rhodes estaba preparando Hostia, qué bueno, tío No me dejaré nada No quiero dejarme nada, eh Mira, aquí hay suministros Aquí hay un piso franco Hostia, me hacen falta como... Ah, vale, vale, vale Ya entiendo Lo que me he debido de ir dejando Son las misiones que me da el piso franco Porque aquí Recordatorio Entra en el centro de operaciones tácticas Ah, vale, vale, vale Ah, como que me falta Vale, todo esto es que me faltan las misiones Vale Buah Pues ya lo haré Ya lo haré, ya lo haré Me voy a coger el sensor Vale A ver dónde me manda, tío Oh, oh, oh No estoy seguro, tío Espero que lo estoy haciendo bien Ojo a bichos Como me gusta este juego Como me gusta este juego Vale Tenéis el Twitter frito, eh Vale, eh Algo me han dado No lo he leído, tío Nuevas tareas disponibles Comienzo de explosión Haciendo el centro de operaciones tácticas Vale Ah, mía, me han dado 10 Vale, genial Hola Agente Te doy la bienvenida al COT El centro de operaciones tácticas Vale He pensado que nos vendría bien Un sitio apartado de los civiles de arriba Para planificar operaciones Toda la información que recibo Entra directamente al sistema Que dispone del ancho de banda necesario Para analizarla Si se puede sacar algo en claro de esto Lo haré Vale Hablando de lo cual Trae ese móvil al panel de operaciones Joder, qué guapo, chaval Esto es... Es que es la hostia esto, ¿sabéis? Esto es muy guapo, eh Es muy, muy guapo Venga Venga Vale Y creo que... Genial Vale Genial Llegamos ya media horita Sí Está muy guapo, eh Venga Vale, aquí ya que cojones me dirás Ya me dirás Ya me dirás Qué tengo que hacer Ya me diréis Qué tengo que hacer Porque ya ahora sí que ya Yo voy como un poco perdido ¿Qué quieres algo que te guste? Madre mía 229, chaval 239 A ver 204 Hola Joder, macho Sin rencores Sin rencores Nos veremos por ahí Eh... no ¿Dónde está, tío? Necesito ver un momento mi inventario Vale Creo que... ¿Qué es esto, tío? He cogido... No entiendo ¿Qué coño he cogido? Estoy... En vigilante, creo, ¿no? Sí Vale, esta es la que llevo He ido cogiendo toda esta mierda No sé si romperlo Eso tengo que preguntarlo A ver si mi diácor entra Y me... He echado un cable 621 Atacante Hostia Se me ha quitado Vale Llevo atacante Atacante Vigilante Vigilante 3, 3, 3 Creo que llevo el bonus, ¿no? Sí Vale Venga, pues nada Vamos a ir a hacer un poquito La turné Por aquí Este es el panel de operaciones Nuevo efecto y reluciente Sí Ayuda a planificar nuestras prioridades En el móvil que le has quitado a ese Riker Había un fragmento de GPS Así que sabemos de dónde han salido Vale Y no me sorprende que a esas alimañas les gusten las cloacas Vale, ¿y qué cojones tengo que hacer aquí? Planificar operación Mitch making No puedo hacer nada, ¿vale? ¿Por qué? Centro de operaciones Usa el panel de operaciones Ah, vale Vale, ya está Investiga Descubrirte en el centro de operaciones ¿Vale? Necesitas cero información ¿Vale? Y aquí Mitch making Vale Perfecto Vale Vale Fase 1 Vale Fase 1 Aplica directiva Sobre el programa Tatatatata ¿Vale? Niebla No entiendo, tío Confirmar operación Están bloqueadas Sí, sí Pero no puedo hacerla, ¿no? Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Venga, genial Tren de su suelo Vea el tren Vale Inicia la operación ¡Buah! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola, macho! ¡Qué guapo! Voy demasiado perdido Pero muy chulo Bueno, encima con vídeo Qué pasada, macho Cómo mola Aquí está mi John Wayne Mi John Wayne rosa ¡Buah! Flipo ¿Sabes? Es que flipo Encuentra La ubicación del otro ¡Buah, chaval! Es que flipo, ¿eh? O sea, es que ¿Y dónde cojones estoy? Te estás acercando a los Rikers, agente Y saliendo de la zona de comunicaciones Cuanto más te adentres Menos sabremos de ti Buena suerte Vale Lista de misiones Centro táctico Mover Hostia puta, tío Cómo mola Venga Reserva al máximo Vale, no tengo nada para ponerme Venga, genial No tengo ni nada para guardar Que me estoy poniendo súper nervioso ¿Qué esperabas encontrar aquí, tío? Joder Un Papá Noel en el baño Eso esperabas encontrar Qué fuerte ¿Qué me ha dado? No lo sé, pero no lo puedo coger Vale, fuego Fuego quema, George Acuérdate Venga Encuentra la ubicación Oh, lo, 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 lo Vale ¿No tengo nada más? No No tengo nada, no No tengo nada No tengo nada Vale Bajo Sí Hostia, estoy acojonado, ¿eh? ¿Por qué ahí? ¿De reabastecimiento o sí? No he matado a nadie ¿Qué ha sido eso? ¿Había alguien o qué? Ay, madre mía Pues estoy por tirar un pulso Lol Lol, 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 lol Esto ya se pone nervioso, ¿eh? Esto ya se pone nervioso La cosa Que guapo, tío Lol Madre mía, chaval Me estoy poniendo súper nervioso No tengo pulso, tío No tengo pulso No tengo pulso Oh, sí He nacido, muere Seguí buscando No puedes escob... No tengo pulso Lol Va, chaval ¿Qué coño era eso, tío? Qué nervioso A ver, puta loca, ¿dónde estás? Vale Buah, chaval Venga, vamos, 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 venga Vale Venga, recarga Vale Lol Oh, ¿qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? ¿Otro? ¿Otro chisme de esos locos que ve que me pone todo crazy? Coño de puntería ¿Qué hago en la puta? ¿Qué hago en la puta? Lol Venga Buah, chaval, encima son morados, ¿sabes? Vale Venga, calma, 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 calma Vale Venga, este fuera Vamos, vamos, vamos Me he cargado Oh, tío, ¿cómo se me va la mano, tío? ¿Qué pasa? Venga Fuera 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 Vale Vale, área segura y me tengo que quitar la mierda esa Venga, coño, sube un poquito, tío Venga Uf Me pongo súper nervioso, ¿eh? Qué locura A ver, ¿dónde está, tío? Venga, abre A ver ¿Dónde estáis? Buah, chaval Vale 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 Vale, pero aquí no pueden Vale Venga Ah, que uno Vale Lo tenía aquí al tabaco Un rato Vale Uno menos Venga 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 Venga, aquí sin riesgo no hay gloria, George ¡Venga! 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 ¡Fuera! Más enemigos entrando ¡Lol! ¡Lol! Venga, fuera Fuera, 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 fuera ¡Venga, fuera, fuera, fuera! Advertencia ¡Ola! Hola Vale Advertencia, más enemigos entrando Voy a quitar ese golito de tu mono que llevas Advertencia Recarga, 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 recarga Está herido Alerta, se acercan más enemigos ¿Cómo que se acercan más? Pues esto es la hostia ya ¡Oh, chaval, qué nervioso! Vale, la veo, la veo, la veo Venga, coge balas, pero ya Coge balas, pero como loco, ¿eh? ¡Qué fuerte, chaval! ¿Todo suministros por ningún lado? ¡Oh! Alarma desactivada Vale, igual deberíamos haber hecho eso antes Venga Arriba, 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 arriba Uff, chaval, qué tensión Vale, muy guapo, ¿eh? Uy, guapo, 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 gu Mira, aquí me han dado ¿Terminal de Nueva York? ¿Doble sentido? Estaba así cuando llegué ¿Es eso de ahí? Todo vuestro No empecéis la fiesta hasta oír la gran explosión Apestas a The Division ¿A qué estás jugando? Parece que no confías en mí La hostia, no me fío ni un pelo Pero me gusta lo que ofreces Qué bueno, loco Aunque también sé que no hay nada gratis en la vida Esta vez sí El mundo ha cambiado y a todos nos toca hacer amigos nuevos Espero que te diviertas Venga Alerta, enemigos detectados ¿Dónde? Vale ¡Qué pasada! ¡Cómo me mola! Vale Pero me lo flipo, tío ¿Dónde leches estoy? ¿Qué pasada? Te la escondite, no, 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 escondite Vale Vale La bestia Vale, voy full, voy full ¡A qué caña, loco! ¡Qué caña! Qué fuerte, tío Alucinante Vale 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 Vamos a tirar un pulse Vale, tengo cuatro Vale Perfecto Ya se queda poco Vale Vale Un poco tola ahí por tu parte Venga ¿Qué necesito? Vale 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 Asoma Recarga Vale Vale Voy 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 a tirar un pulso, tío Porque no sé dónde coño están Vale Solo uno Vale 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 ¿Qué es lo que está haciendo? Vale 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 No, 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 George. Venga. Vale. Agente, ¿me recibes? Venga. Te has encontrado ahí abajo, pero tráelo al C.O.T. cuando puedas. ¡Buah! ¡Qué fuerte, loco! ¡Qué caña! A ver, ¿por dónde tengo que ir? ¿Por dónde tengo que ir? Por aquí, por aquí, por allá. Vale, subo el rango del subsuelo. Completando operaciones, cuando más difíciles, más experiencia. Vale, cuando conseguirás acceso de directivas. Vale. Subir de rango del subsuelo, tengo un botín mejor. Vale. Vale, ya me puedo marchar. ¡Qué caña, macho! ¡Qué caña! ¡Buah, pero espectacular, eh! ¿Esto qué es? Una máscara de batalla. Coge, coge, coge. Telita amarilla. Volver al C.O.T. ¿Vale? ¡Buah, genial! Pues nada, vamos a dejarlo aquí. Ya vamos a ir a una hora, eh. ¡Qué pasada, tío! ¡Qué guapo! No me acordaba yo de que esto estuviera tan bien. Me mola, me mola, me mola, me mola. Otro vídeo. Venga. Tink, tom. Ahí baja mi John Wayne. Ahí lo tienes. ¡Qué grande, pichón! ¡Qué grande! Vale, genial. ¿Has descargado a los Rikers? El día a día, eh. Le diré a Faye que prepare un equipo para recoger las armas ahora que les has aguado la fiesta. El registro que has encontrado dice que el ataque a la cuarentena fue organizado contra nosotros. Es un problema cojonudo. A ver qué más dice esa actualización SHD. Vale, genial. Vuelve a la mesa de operaciones. ¡Buah, genial! ¡Hostia, qué pasada, tío! Bueno, pues nada, pichón, lo vamos a dejar aquí. Vamos a recargar. Y voy a seguir, voy a cenar. Y luego me vengo a echar otra partidita, otro directo con vosotros. Así que nada, nos vemos. Venga, ¡hasta luego!